Este es el sonido del fuego, potente, apasionado, imparable. Este es el sentimiento que nos guía, nos inspira a mejorar, cumplir nuestros sueños. Una actitud que nos conecta y transforma nuestras vidas. Este es el verdadero poder, la energía de los emprendedores, los innovadores, de los que queremos ser generadores de cambio. Somos Motorola y esto nos inspira a llevar la tecnología a tu vida. Llegó el momento de liberar tu poder, solo tienes que dar el primer paso. Nosotros estamos para acompañarte. Motorola. Power to Empower.